Las registradurías municipales continúan con los respectivos escrutinios municipales en cada uno de los siete municipios. La Comisión de los Escrutinios Departamental espera a los municipales para finalizar con este proceso. La Registraduría del Estado Civil en el Departamento de Arauca continúa con los escrutinios municipales. Solo dos municipios han hecho llegar los escrutinios al departamental para poder finalizar este proceso. Bueno, gracias a Dios en completa normalidad. Ya algunos municipios ya han terminado como Fortul, Cabo Norte, Saravena, que ya está bien en camino. Estamos ya esperando que termine también los municipios de Arauquita, Tame, Fortul y Arauca Capital. El proceso ha sido poquito, pues se demoró por algunos errores de jurados de votación, tachaduras y emendadoras de los E14. Pero gracias a Dios contamos con unos buenos jueces de la República, unos buenos notarios que nos han colaborado. Y eso ha fluido rápido. Esperamos, pues que Arauca siempre se ha destacado por ser uno de los primeros departamentos en calidad y más que estamos nosotros certificados por nuestro incontecto en gestión de calidad. El delegado del Registrador en Arauca, Héctor Ariel López, aseguró que en la Casa de la Cultura, donde se realizan los escrutinios, se han presentado algunas dificultades. Y agradecer la verdad que a los jueces que le han tocado soportar calor en el caso de Arauca Capital, le han tocado muy duro las instalaciones, no funcionan los aires acondicionados de acá de Casa de la Cultura. Entonces esto, pedimos el apoyo del señor gobernador para que nos suministre unos ventiladores. De verdad que estos señores doctores allí están sufriendo mucho de la calor y estos días que ha calentado bastante. El funcionario manifestó que en el municipio de Tame se presentaron algunos reclamos. Lo que me ha manifestado el señor Registrador y la Comisión Escrutadora allá es que algunas reclamaciones, como del 192, todas que estén de acuerdo al artículo 192 de nuestro Código Electoral, se resolverán. Esperemos que lleguen aquí los plegos electorales listos para resolver cualquier inconformidad que se presentó allá. De siempre y cuando se ajuste, como le digo, al artículo 192 causales de reclamación. También se presentaron algunos tachones por parte de los jurados en algunas fichas de los E14. En los E14, algunas tachaduras y emendaduras se presentaron, digamos, en Clavo Norte, acá en la capital Arauca y en algunos municipios tachaduras y emendaduras que de oficio, de acuerdo al 192, nos toca a nosotros proceder como Comisión Escrutadora, los señores jueces, los señores notarios, a verificar esta información deposita allí en los E14. Entonces, es por simplemente una garantía para que se tenga, esas actas salgan las más limpias y se tenga una verdad verdadera de los resultados electorales. La próxima semana finalizarán los escrutinios departamentales de las elecciones regionales en el departamento de Arauca. Nosotros aspiramos a terminar la otra semana, esperemos, como dije, que fluyan los escrutinios municipales. Una vez ellos lleguen acá al departamento, nos corresponde a nosotros hacer el escrutinio departamental y estamos en eso, estamos en ese proceso. Esperamos que la otra semana, si Dios lo quiere, ya hemos terminado esta etapa dentro del proceso electoral. Por el momento continuarán en los escrutinios municipales en cada uno de los municipios faltantes.